¿Me da gusto? ¿Me da una? Toca, yo le doy mucha, eh. Creo que está tumbado. Le he metido la ignia, tú. A ver, mira, tenía cosillas. ¿Qué tienes? ¿Tienes tú? Eh, viene ahí el pago, 140. ¿Por dónde? ¿Dónde el coche? Detrás del coche. Ah, ¿sí? Tocado. Espera que lo hundo la vida. Espérate que me has metido dentro del coche. Oh, copeta detrás. Tú, que me matan, que me matan. Cristian, estoy muy bajo. Ah, Cristian me ha matado. Mira, guarda la ponte. Ha, 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 ha. Just... ... ...